Y llegó la cumbia, el elotero, a cruzar Verde es su color, blanca es su pureza, ese es el color que a mis días le da fuerza Yo vendiendo elotes me gano la vida, para festejarte este santo día Este día 28 voy a celebrarte, en la calle 13 San Judas Tadeo Báilale Alejandro, báilale José, báilale crucito hasta el amanecer Báilale Alejandro, báilale José, báilale crucito hasta el amanecer Crucito, báilale con el elote Y yo, con Salar Este José y Alegría, vámonos a la 13 Verde es su color, blanca es su pureza Ese es el color que a mis días le da fuerza Yo vendiendo elotes me gano la vida Para festejarte este santo día Este día 28 voy a celebrarte En la calle 13, San Curatadeo Báilale Alejandro, báilale José Báilale Cruzito hasta el amanecer Báilale Alejandro, báilale José Báilale Cruzito hasta el amanecer Rafita Olmos, ahí te vas Báilale Alejandro, báilale José Báilale Cruzito hasta el amanecer Báilale Alejandro, báilale José Báilale Cruzito hasta el amanecer 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 ¡Gracias!